Las nuevas monedas de FIFA 19 están en pointsale.com Entra con el código geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí a pagar Si si si, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Chicos, vamos a hablar de un review de un mediocampista que cambió absolutamente mi equipo Y ese es Kanté, este jugador que mejora a toda mi defensa Porque es un camión ahí en el medio Así que vamos a ver que tal va Si les gustan estos videos de reviews chicos, dejen su like Ya lo saben que siempre ayuda muchísimo al canal Quiero saludar, quiero saludar a Cristian Ortiz que nos manda saludos desde la Argentina Y también a Cristian Alto Mare que también nos mandaba ahí un abrazo Así que bueno, muchas gracias siempre por escribir Y bueno, vamos aquí con las estadísticas de Kanté chicos Que yo lo tengo con sombra como para mejorar aún más la velocidad y la defensa Y creo que todo se resume en esta jugada Vean esta jugada aquí Recupera el balón una vez Luego entrega muy bien Y ven acá Recupera Uno Dos Sigue Tres recuperaciones ahí en la misma jugada La verdad es que es increíble Porque les digo que Mientras ustedes simplemente agarran a Kanté Y empiezan a tapar los espacios Ese jugador se vuelve una muralla O sea, es chiquitico Y a mí en el FIFA 18 no me gustaba mucho por eso Porque era muy pequeño Era muy pequeño y no era muy fuerte Pero acá en el FIFA 19 Como que mete el cuerpo Parece que está en todos lados del campo Y no nada más eso Sino que ven acá como punté el balón No nada más eso Sino que en el FIFA 18 era mucho más tosco Ahora es un jugador super hábil Sabe moverse Como que tiene ese dribbling Ese dribbling en cortito Que lo hace muy muy bueno Creo que O sea, no metí ningún gol con él Eso lo tienen que saber Porque yo lo tengo con Quedarse atrás al atacar Y cubrir centro Pero es que creo que casi nunca Creo que nunca disparé con cante O sea, porque cante yo lo tengo Es para defender Y haciendo eso es espectacular Vean acá Que hace una asistencia En el tiempo extra Un partido que estábamos 0-0 Así que la verdad Me parece un jugador extraordinario O sea, vale 400.000 monedas 350.000 Vale cada una de ellas Porque les digo que La sensación que yo tuve Fue de que el equipo Era mucho mejor por el medio Todos los miedos que uno tiene De defender por el medio Del campo Con este jugador Se hace todo mucho más fácil Vean cuántas veces recupera Siempre está bien posicionado Y es tan rápido Que incluso cuando ustedes Se equivocan en una entrada Pueden regresar con él Así que chicos Espero les haya gustado este video Se los recomiendo Al 1000x1000 Aunque sea un poquito caro Porque les va a ayudar muchísimo En el medio campo Así que dejen su like Dejen su comentario Y fuera ¡Suscríbete al canal!